Este 11 de agosto entra en vigencia el Reglamento 164-2021 para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes, en el que se pretende que se pueda clasificar la basura desde casa en al menos tres contenedores diferentes, orgánicos, reciclables y no reciclables. El incumplir con ello puede acarrear multas equivalentes hasta por 40 salarios mínimos mensuales, algo que no solo afecta al usuario, sino también a los recolectores, que han lanzado un multimátum al Ministerio de Ambiente. ¿Cómo le voy a tragar yo a los recolectores una información que no sé yo? Es como un ciego guía a otro ciego. No, no es así. Entonces nosotros lo que estábamos a apostar, nosotros que le damos 72 horas con el memorial que vamos a meter y si no nosotros a partir de la otra semana tendremos que tomar medidas de hecho. Aseguran que nunca se los tomó en cuenta para la implementación y deben hacer cambios en las unidades, lo que incrementa el costo del servicio al usuario. No fuimos tomados en cuenta, ellos hablan de que sí han tenido reuniones, pero creo que son reuniones con fantasmas porque nunca hemos visto un video donde estén en una mesa técnica los recolectores. De la gremial no ha ido nadie, de otras asociaciones hemos platicado con ellos, tampoco han sido citados. La gremial de desechos sólidos de Guatemala además asegura que los vertederos tampoco tienen la capacidad de recibir los desechos de esa forma. El cierre técnico de los dos vertederos ya está, ¿dónde vamos a meter los desechos? Que me digan dónde, ¿se los traemos ahí enfrente del Palacio o enfrente del Ministerio del Medio Ambiente? Se los traemos para que nos digan dónde le vamos a botar los desechos. Por su parte, la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales asegura que las comunas no pueden alegar ignorancia considerando que ya desde hace 24 meses se han venido realizando mesas técnicas con los diferentes alcaldes o representantes de estos para socializar esta ley. La municipalidad debe generar un documento donde dice, este es nuestro plan, lo vamos a hacer de esta manera, aquí lo vamos a partir en tres o en cuatro o en cinco y la manera de la recolección va a ser A, B o C. Creo que lo que ha habido, como bien dice, ha faltado más información, especialmente hacia el vecino, pero debemos entender que el actor fundamental en esta comunicación son las municipalidades. Ambiente asegura que la composición general de los residuos y desechos sólidos comunes en Guatemala está compuesto en un 56% por material orgánico, del cual buscarán que se haga compost. Y los otros dos grandes componentes son desechos sanitarios con un 14% y un 13% el plástico. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez.